Es un acto político muy fuerte que tiene el hacha en esta presentación de los medios de comunicación sobre los asesinatos de personas de nuestra comunidad. Y sobre todo por esto, digamos, para no quedarnos en el papel de la víctima, que es tremendo. El papel de la víctima, lo único que podés hacer es recibir golpes. Y nada más. Lo que hacemos justamente es reivindicar cada una de estas vidas, el contar cuáles fueron las circunstancias en que fueron asesinados y asesinadas, y en seguir trabajando para que estos casos sean cada vez menores y finalmente desaparezcan. Lo que está marcando esto de alguna manera es que si bien tenemos muchísimas políticas públicas y normativas que hacen al reconocimiento de los derechos de toda la población LGTBI, todavía sigue siendo necesario, indefectiblemente, profundizar esas políticas, porque evidentemente dentro de la sociedad quedan resabios de ciertas prácticas que son profundamente discriminatorias y que hacen a la homofobia, en este caso en particular, hacia todo el colectivo LGTBI. Creo que es muy importante seguir denunciándolo con la salvedad de que esta vez hay un Estado que está presente, que se hace cargo y que de alguna manera da respuesta frente a estos hechos tan lamentables y reforzar la necesidad de seguir pensando cómo se sigue a través de la educación, a través de las distintas políticas públicas, en articulación con otros organismos del Estado, consolidando un modelo de sociedad que nos incluya a todos y a todas en libertad, en democracia y fundamentalmente respetándonos y valorándonos unos a otros.